Es que paso a la review de Cesarito Hernández, Rule Breaker, quiero que todos los mexicanos se reporten en este vídeo dando like al vídeo y comentando la bandera de México. Aquí tenemos a Cesarito con su 1.75 de altura, normal, bajo, pierna derecha, filigrana, 3, pierna mala, 3. Lo de la filigrana, pierna mala, que tenga 3 estrellas, en ambas, un poquito F, pero bueno. Posición secundaria, SD, entonces se puso al delantero, centro y de SD. Detalle, un 67 de ritmo, bastante buena aceleración, 93, 86 de tiro, buena posición de ataque y finalización que tiene el 93 y 90. Pase, 74 de pase, el pase corto es aceptable, lo demás del pase bastante malo. 73 de regate, le han bajado el regate porque las cartas Rule Breaker le bajan una estatística y le suben las demás. Le han bajado el regate y esta carta es muy, muy mala con el balón en los pies. La agilidad es lamentable, le cuesta mucho girar. Esta carta corre bastante porque tiene 93 de aceleración, ya solamente Urizo corre bastante, pero corriendo en carrera recta. Si tienes que girar, le cuesta 38 de defensa que tiene 88 de cabezazo, está bien. 75 de físico, físicamente lo mejor que tiene es el salto, se nota que salta bastante, mide 1.75 y salta bastante este chicharito Hernández, Javier Hernández. Rasgos de cristal, tiro de calidad y tiro con exterior. Los rasgos, la verdad que el tiro de calidad le cuesta un poquito, no es que tenga el mejor tiro de calidad. Aunque tenga 90 de finalización, tiene muy poco efecto. Y el tiro con el exterior, no he metido goles de tiro con el exterior, pero hombre, se nota que lo tiene porque tira bastante bien de exterior. Tres partidos, tres goles, una asistencia. No es que esta carta vaya de locos, pero hombre, vamos a poner los clips y ustedes vais a ver cómo va. Lo he usado de delantero centro por la izquierda, acompañado de Gaspo, Dan Yuma y Irving Lozano para la química. Y ya vamos a ver los clips, lo he usado con uno de química y sin ningún estilo de química. También lo he puesto que se quede en el centro, le he puesto la táctica de que se quede en el centro. Vamos a ver los clips. Vamos a ver los clips de este chicharito Hernández. Aquí lo tengo con Gaspo, Gaspo a chicharito, como estamos viendo aquí a chicharito, hombre. Se le nota ya que no tiene mucha agilidad, pero hace regates de 3 de filigrana, le cuesta mucho girarse. ¿Habéis visto lo que le ha costado girarse? Le ha costado girarse. Sí, se ha notado, se ha notado. La tenemos aquí con chicharito, se la pasamos a Lozano. Lozano se la pasa atrás a chicharito. Y aquí le pego y la para el portero. Aquí yo era para probar el tiro de esta carta rule breaker de este Javier Hernández, delantero mexicano. La tenemos con Tonali. Tonali se la va a pasar aquí a chicharito. Ahí el control bastante malo de chicharito, pero mirad que pase. Tiene un pase lamentable, pero aquí el centro ha sido buenísimo. Aquí el centro fue buenísimo y aquí la para y meto el centro. Vamos a verlo de nuevo. Vais a ver y mirad, mirad. Mirad el control casi lamentable. Qué control más malo, pero aquí mirad el pase. Bastante bueno, el pase al hueco picado. Bastante buen pase, la verdad. Para el pase que pone, que indica la carta, bastante bueno. Aquí la tenemos con Skrini, a la Tonali. Tonali a Pogba, Pogba a Tonali. Aquí se la pasamos a chicharito. El rival, el rival la lía. Aquí chicharito a Irvin Lozano. Se ya se comprenetra bien estos dos. Aquí la centramos. Y gol de Dan Yuma. La jugada la creó chicharito Hernández. Con ese pase al hueco a Lozano para que asista a Dan Yuma. Gaspo. Aquí no sé cómo lo hice, pero hice ahí un Rainbow. Le pegué y no tiene rasgo de Vaselina. No tiene rasgo de Vaselina. Entonces las Vaselinas no van a ser las mejores. Al no tener rasgo, los rasgos influyen bastante en el gameplay. Entonces, chicharito. Esa Vaselina pues la falló. No la logró meter. Pero bueno. Aquí la tenemos con Tonali. Tonali a chicharito. Aquí el control que hizo, pues bueno. Bueno, aquí pego yo con R1. Y la verdad que el tiro tiene rasgo de tiro. De calidad. Y aquí, pues bueno. Es muy fácil este tiro. Este tiro es el de R1 y círculo. No hace falta ni tutoriales. Pues bueno. Como tiene ese rasgo, pues la metí así y gol. Porque tira bastante bien así. Pues va. Aquí pues va. Aquí pues va. Haz chicharito. Haz otra vez el control. El control S que controla bastante mal el balón. El control que tiene es un control lamentable. Tiene todo 70 en regate. Me lo anticipación que tiene 80. De verdad. La controla bastante mal. Está pasando Gaspo y Gaspo la mete. Pero de verdad que esta carta. Con balón en los pies. Es que vamos. Tiene cemento en los pies. Tiene cemento en los pies. Le cuesta hacer cosas. Aquí tenemos con Cesarito. Y este jugador no es más tronco. Porque corre bastante. Y porque no es muy alto. Aquí la pico con la izquierda. Y se notan las tres de piernas malas. Y que no tiene rasgo. Se notan las tres de piernas malas. Y que no tiene rasgo. Aquí bastante me gustó. Que fue un jugador explosivo. No sé si en New Gen se puede poner lenti. Pero vamos. Cambié en Play 4. Como tiene mucha aceleración. Pues los jugadores explosivos me gustan. Tres de piernas malas. Y que no tiene rasgo de vaselina. Pues. ¿Qué pasa? Pues que la falla. A una ocasión clara. Aquí le pego tiro potente. Bastante bien. El tiro potente que le hice. Aquí se la pasamos a Gaspo. Gaspo le va a poner atrás a Irvin Lozano. Irvin Lozano. Pues va a seguir la jugada. Se la vamos a pasar a TS. TS a Posva. Posva. ¿A quién va a buscar? ¿A quién va a buscar? Si no a Posva. A Cesarito Hernández. Cesarito. Pegamos ahí. El tiro de exterior. Y yo no sé si la tocó el portero. Ok. Pero el tiro iba para adentro. El tiro iba envenenándose poco a poco. Y le dio al palo finalmente. Aquí la tenemos con Tonali. Tonali a Asherito Hernández. Aquí se la pasamos bastante bien. A Danjuma. O aquí no se la paso. Vale. No. Adentro a esta jugada. La pierdo. Adentro a esta jugada. Porque yo la pierdo aquí. Pues la tenemos con Posva. La tenemos con Posva. A Lozano. Lozano a Danjuma. Y aquí ya. Lozano. Se la pasa a Charito. Y madre mía la que la falla. El comentarista. El comentarista no dijo nada. El comentarista dijo. No dijo nada de que no lo hubiese tocado. El comentarista dijo. Que ocasión acaba de fallar. Entonces. Eso es que. Lo dijo refiriéndose como que la tocó. Y si lo veis bien. La toqué. Mirad. Aquí. Además. Dieron saque de puerta. Entonces que la toqué yo. Sí o sí. La verdad que este tiro fue lamentable. Charito. Como puedes. Como puedes fallar esa Charito. Aquí se la pasamos. Danjuma Charito. Charito. Aquí llega bastante. Bastante comprometido. Bastante. Como que el portero. Tenía las de ganar. El portero tenía las de ganar. Porque ahí con la pierna mala. Charito que tiene tres. Y el portero ya. Pues el balón le iba para él. Pues no. La metió. Aquí. Charito Hernández. Me intento regatear al portero. Dios mío. No sé por qué lo hice. No sé por qué hice eso. Mirad. Gosen a Tonali. Tonali a Charito Hernández. Y mirad. Yo siempre que estoy aquí. Pues pego un sprint hacia la izquierda. Para dejar al portero tirado. Y meter. Mirad esto. La agilidad aquí es lamentable. Es que no hizo ni el sprint. Es que se quedó ahí engarrotado en el suelo. Cesarito Hernández. Aquí le pegué. Y el tiro pues lamentable. El tiro de Cesarito fue lamentable. Aquí la tenemos con Posva. Posva Cesarito. Cesarito aquí. A ver qué hace Cesarito. Ah, vale. Yo creo que se jugó a esta jugada. Para adelante, para atrás. Y aquí. Mirad qué golazo. Hacemos el para adelante, para atrás. Tiramos potente. Pero no potente de L1, R1. Sino potente es de toda la vida. Es de expulsar gatillo. Le doy. Pegarle ahí fuerte. Reventar. Y vaya golazo. Ah, que ha tomado Cesarito Hernández. Cesarito a Gaspo. Gaspo a Cesarito. Y aquí Cesarito. ¿Por qué le pegaste con la pierna mala? Tiene tres de pierna mala. ¿Por qué le pegas con la pierna mala? Y nada. La eso fuera. Bueno. Le dio al defensa. Y el defensa fuera. Gaspo a Cesarito. Y aquí Cesarito. Pues la de antes. La de R1. Círculo. Y para adentro. Esta jugada es muy fácil. Esta jugada es la de ponerla. En la esquina de la portería. Flojito. Me gustan mucho esos goles. Los de pegarle flojito. Pero que vayan ajustados. Me gustan mucho esos goles. Agetemos con Skriniar. Skriniar a Irvin Lozano. Irvin Lozano a Cesarito Hernández. Cesarito. Pues aquí vamos a irnos para el lado. Se la pasamos ahí a pos va bastante mal. Yo no sé si esta jugada la hizo Cesarito. Haciendo o qué. Porque yo le di para la derecha. No para la izquierda. ¿Y por qué la dio ahí? Creo que es porque tiene poca visión de juego. O algo. O poco pase. Pero para ahí no iba. Cesarito. Aquí me voy bastante bien. Le tiro con el exterior. Y la para el portero. Tiro potente de exterior. Y la para el portero. Aquí la tenemos con Cesarito. Cesarito aquí a Dan Yuma. Dan Yuma para adelante. Dan Yuma para adelante. El palo Cesarito bastante bueno. Aquí Dan Yuma. Pues bueno. No sabía cómo pegarle. Si para un palo para otro. Picarla. Y al final le tiré para el palo del portero. Y la paró. Mirad aquí. Cómo se la pone a Lozano. A Cesarito. Y que Cesarito. Pues bueno. Hace una silena bastante buena. Llega a haber metido. Se cae el estadio. Se cae el estadio. Chavales. ¿Me desea la pena Cesarito? Me ha costado 15.000 monedas. 14.500. Se va a poner descarte. O si no. Se va a poner como muy caro. 12.000 monedas. No lo recomiendo. A no ser que sea inmexicano. O de los ángeles Galazzi. La verdad que esta carta no la recomiendo yo para nada. 3 y 3. Eso sí. El ritmo y el tiro. El ritmo y el tiro es bastante bueno. El ritmo y el tiro. Y físicamente también. Tampoco es malo. Los rasgos son muy buenos. Pero es que el 3 y 3. No tiene alto un ataque. Tampoco es que le vayamos a pedir que tenga alto un ataque. Pero lo que mata esta carta es el pase y el regate que tiene. Es que. ¿Por qué no midió 1.90? Porque si midiese 1.90 el jugador no correría. Se quedaría en el suelo ahí. Es que se quedaría en el suelo. El ritmo y el tiro es muy bueno. El pase es aceptable. Hemos dado ahí una asistencia. Bueno asistencia 1. Pero hemos creado juego. El regate es lo peor de la carta. El regate es lo peor de la carta. Porque es una carta bajita. Lo repito. Porque es una carta bajita. Llega a haber sido una carta más alta. Y este jugador es que no se mueve. Defensa. Buen tiro de cabeza. Y físico. Pues buen salto. Lo recomiendo. Lo he dicho. A no ser que sean mexicanos. O de los ángeles Galazzi. No lo recomiendo. Y nada. Dale like al vídeo. Suscribiros si no estáis. Y a través de chale. Ah dios. La verdad que me gusta mucho. Hacer review. A cartas. De jugadores latinos. De latinoamerica. Porque la verdad que. Tengo muchos seguidores. Muchos seguidores. De latinoamerica. Y son cartas divertidas. Este chicerito. Bastante divertido. El año pasado. A ver si llega a sacar más cartas. De eventos de este estilo.